¡Bienvenido a Arley Kids! ¿Estás listo para poner a prueba tus habilidades de observación con nuestros 30 nuevos acertijos en nuestro especial de Halloween? No olvides en suscribirte y dejar tu me gusta. Iniciamos con el nivel fácil. ¿Podrás encontrar la calavera diferente? ¡Vamos! ¡Responde rápido! Sigamos con el nivel 2. ¿Podrás adivinar dónde se esconde el fantasma diferente? ¿Cuál será el emoji correcto? ¿La opción A o B? ¿Se te está acabando el tiempo? Responde rápido en los comentarios. ¿Podrás localizar la calabaza diferente? ¡Muy bien! ¡Vamos con el siguiente nivel! ¡Wow! ¡Este emoji me gusta! ¿Podrás encontrar el diferente por mí? ¡Ahí estaba! ¡Le faltaba su sonrisa! ¡Wow! ¡Zombies! ¿Cuál es el zombie diferente? ¿Cuál será el diablito correcto? ¡Rápido! ¡Escribe en los comentarios el correcto! ¡Wow! ¡Ataúdes! ¡Ayúdame a encontrar el diferente! ¡Vamos! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Ahí estabas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Momias! ¿Cuál será la incorrecta? Podrás encontrar la figura oculta en este juego óptico. Entresierra tus ojos y adivínalo. Recuerda, estamos en el especial de Halloween. ¿Podrás encontrar la máscara diferente? ¡Vamos! ¡Antes de que se acabe el tiempo! ¡Wow! ¡Este emoji me gusta! ¿Podrás encontrar el diferente por mí? ¿Cuál será el emoji correcto? ¿La opción A o B? ¿Se te está acabando el tiempo? Responde rápido en los comentarios. ¡Wow! 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 ¿Y qué tal estos emojis? ¿Podrás encontrar el que no encaja? ¡Vamos! ¡Antes de que se acabe el tiempo! ¿Podrás encontrar la figura oculta en este juego óptico? Entresierra tus ojos y adivínalo. ¡Muy bien! ¡Es nuestro emoji de diablo! ¿Un emoji de estos es diferente? ¿Puedes encontrarlo? ¡Muy bien! ¡Le faltan sus cicatrices! ¿Un fantasma de estos es diferente? ¿Podrás adivinar cuál es? ¡Ahí está! ¡El fantasma está feliz! ¿Cuál payaso será el real? ¡Muy bien! ¡El payaso real tiene franjas azules en los ojos! ¡Muy bien! ¡Vamos en el nivel 19! ¡Podrás adivinar el payaso diferente! ¡Nueva ilusión óptica! ¿Qué animal se encuentra en esta tienda? Entresierra tus ojos y descúbrelo. ¡Excelente! ¡Una espeluznante araña! ¡Encuentra la araña incorrecta! ¡Muy bien! ¡Le falta un ojo! ¡Un emoji de estos le falta algo! ¿Cuál será? ¡Muy bien! ¡Su chimenea! ¿Cuál será el Frankenstein correcto? ¡Muy bien! ¡El real tiene cicatriz! ¿Cuál será el emoji correcto? ¿La opción A o B? ¡Rápido! ¡Escribe en los comentarios el correcto! ¿Cuál será el murciélago correcto? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y qué tal estos emojis? ¿Podrás encontrar el que no encaja? ¡Muy bien! ¡El ojo es de otro color! Podrás encontrar la figura oculta en este juego óptico ¡Entrecierra tus ojos y adivínalo! ¡Muy bien! ¡Es un murciélago! ¡Guau! ¡Este emoji me gusta! ¿Podrás encontrar el diferente por mí? ¡Tiene una araña! ¡Podrás localizar la calabaza diferente! ¡Muy bien! ¡Le falta un diente! ¡Guau! ¡Este emoji me gusta! ¿Podrás encontrar el diferente por mí? ¿Se te está acabando el tiempo? Responde rápido en los comentarios Esto ha sido todo por hoy Déjanos tu like si te gustó nuestro especial de Halloween ¡Y suscríbete! ¡Gracias!